Hola, ¿qué tal? Soy Lupita. Bienvenidos a mi canal. En el video del día de hoy yo les... Hola, ¿qué tal? Soy Lupita. Bienvenidos a mi canal, Mi Jardín. En el video del día de hoy les voy a hablar de los cuidados de esta planta llamada Dracena. O por lo menos aquí en México así lo conocemos, ¿vale? Esta es una planta que en los últimos meses, o mejor dicho, en los últimos años, se ha convertido en una planta favorita por las personas. Es una planta que actualmente está muchísimo de moda para decorar el exterior y sobre todo el interior. Bueno, vamos a comenzar con los cuidados básicos y principales. Como ya les mencioné, es una planta de exterior y de interior. Se adapta perfectamente bien a cualquier espacio, con mucha luz y con poca luz. Es una planta de sombra, semisombra y de pleno sol. Por eso es que a mí me encanta esta planta porque sus cuidados son muy simples y muy prácticos. Es una planta muy guerrera que sobrevive perfectamente bien el calor y las heladas. Y vamos a hablar de los riegos. Ojo con eso. Los riegos son importantes. Los riegos deben de ser moderados, ¿sale? Una de las causas más comunes por las cuales se muere esta planta es por el exceso de riego. No hay que excedernos en los riegos porque lo que vas a ocasionar es que se pudre esta planta y se muera. Una de las formas en que podemos darnos cuenta en que esta planta se está pudriendo es que los pequeños tallos se comienzan a hacer muy aguaditos y pierden fuerza. Siempre antes de que tú vayas a agregar agua hay que checar su suelo. Si su suelo ya está húmedo no es necesario agregar agua. Si su suelo está completamente seco entonces agregamos solo un poco de agua. La constancia de los riegos va a variar dependiendo si es época de calor, si es época de invierno, si es exterior o si es interior, ¿vale? Por eso yo recomiendo que hay que checar siempre su suelo. Así evitamos cometer el error de agregar riegos en exceso. Es una planta que llega a medir hasta los 2 metros o más. Yo siempre les digo que la altura de las plantas siempre va a depender donde tú la tengas. Si la tienes en una maceta obviamente vas a limitar la altura de la planta. Y obviamente también el volumen o el espesor del follaje a diferencia de que si tú la tienes en un jardín o directamente en el suelo. Si tú la tienes directamente en el suelo o en un jardín o en una maceta lo suficientemente grande con la tierra suficiente, la altura, vuelvo a repetir, puede llegar a ser de hasta de 2 metros o más. La multiplicación perfecta es por medio de esquejes. Y para quienes no sepan qué son esquejes, son pequeños trozos de esta planta, ¿ok? Esta es una planta tropical, por supuesto. Y sí les voy a dar un tip que anteriormente yo ya les he mencionado. A todas las plantas tropicales les encanta también beber o absorber agua a través de sus hojas. Por eso es ideal y es perfecto rociarla con un pulverizador con agua. Ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cómo sus hojas se comienzan a ver con mucho más vida. Aunque es una planta, como ya les dije, muy fuerte y muy guerrera y de cuidados simples, las enfermedades que no son muy comunes pero de repente la llegan a atacar son la podredumbre por exceso de riego, de repente la arañita roja y sin duda alguna la cochinilla algodonosa. Estos son los cuidados principales de esta planta dracena. Aunque existen muchísimas variedades de distintas dracenas con variedades de colores, colores verdes intensos, verdes claritos, rojizos y demás, esta a mí me encanta. Espero que les haya gustado. Gracias por ver este video y nos vemos en otro video más. Soy Lupita. Adiós. Adiós.